Quiero decirte que puedes contar con mi estima y con mi amistad. Dominic, ¿sabes dónde me meto tu amistad? Debes renovar la política, descuartizarles. Que vean que no ocultas nada. Tienes razón, querida. La transparencia es lo mejor. No subestimes a Nicolás. Hay que tenerle en cuenta. Ese cabrón se va a enterar. Ya me traicionó. Seguro que lo intentará otra vez. Ya eres como tu sarcovois, frío, distante. No te vayas así sin pensarlo. No me voy sin pensarlo. Me voy por amor. Un tío que no conserva a su mujer. ¿Cómo quieres que conserve a Francia? Tu peor enemigo eres tú mismo. Cecilia, ¿dónde estás? Está loco. Va a caer en picado y en el momento clave no se le abrirá el paracaídas.